¿Quieres ser mi reino? ¡No! Ha deshembrado el pánico entre la gente. Cada vez que abrimos la barrera, nos exponemos al peligro. No podemos arriesgarnos a que haya otro villano suelto. Mis poderes se me escapaban. Pero si no me hago con la brasa, se acabó. No deberías haber venido. ¡Hay vidas en peligro! Es una tarea de piratas. Necesito eso para romper un hechizo. ¡No! ¡No! ¡No tuve más remedio! ¡Remedio! ¡No! 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 Gracias por ver el video.